Tienes que estar anclado en tu punto de enfoque. Saludos, en estos días el viento sopla desde muchas direcciones y tienes que estar anclado en tu punto de enfoque y este es en tu chacre del ombligo. Tu ombligo es un portal y el área que lo rodea son muy importantes para apoyar a tu propia capacidad de concentrarte en ti mismo y en tu vida. Es muy importante que te des cuenta qué es lo que comes. Todo lo que comes suma y esparce tu energía en la zona de tu ombligo. La comida liviana, alimentos verdes, frutas, verduras de diferentes colores, como los del arcoiris, para que vibres en un nivel alto de energía. Cuando comes algo pesado, al portal de tu ombligo le das una tarea superable, inherente al procesamiento de estos alimentos. Entonces es cuando se te escapa el enfoque que tanto necesitas para concentrarte en tu evolución y desarrollo espiritual. Procura comer lentamente, sin lugar al estrés. Aliméntate en un espacio tranquilo libre de tensiones. Sea amable y agradecido por los alimentos que tomas en cada uno de tus comidas. El chacre del ombligo, así como el portal que se encuentra en ese centro, necesitan ser tratados con amor. Tu boca también es un portal. Tu cuerpo es el hogar de tu alma. Tienes que ser tu propio guardián y decir no a la comida que no es bueno para ti ni para tu cuerpo. De esta forma, todo solo podrá mejorar. Necesitas estar anclado para que puedas estar en unidad con todo, porque en ninguna parte hay separación. Te creas a ti mismo de acuerdo con lo que eliges comer. Eres muy importante, eres muy amado. Tienes habilidades únicas que nadie más tiene. Percibete de forma total, como un completo sistema que necesita amor en todos sus portales y áreas. Te amo, soy el Arcángel Miguel. Excelente semana para todos, soy María Lustig. Vos por Somos Positivos Mundial.